¿Alguien me podría decir por qué mi monitor me deja jugar a 4K cuando en realidad es Quad HD? Es decir, eso es, Quad HD, ¿vale? Es un AUG que permite jugar supuestamente como máximo a 1440p. ¿Por qué aquí me deja activar 4K? Que alguien me lo explique qué clase de brujería es esta. Acá he cambiado a 2160p. Así, mágicamente. Incluso he probado videos con YouTube y me deja ver videos a 4K a 60 frames por segundo. Algo bastante extraño, la verdad.